La canción que voy a cantar ahora merece un comentario. Es seguramente la canción más famosa que se pueda cantar en el mundo. Pero el origen muchas veces se desconoce. Esta canción la hizo un cantante francés por un desamor. Y la canción no tuvo éxito en Francia. Hasta que por Francia apareció un cantante entonces muy de moda, que era polanca, le gustó la melodía y le cambió la letra. Esa canción la oyó uno de los más grandes, que además no era el rey del rock, sino era un grandísimo barítono y un grandísimo músico, Elvis Presley. Y entonces hizo una canción maravillosa. A él se la oyó Francia Sinatra y la hizo la más grande canción que se pueda cantar. La han cantado todos. De mis rusos, Plácido Domingo, Pavarotti, Julio Iglesias, Rafael, de cualquier país y de cualquier nación en cualquier idioma. Como la canción, su fuerza es el inicio francés, luego se la dio Francia Sinatra, fundamentalmente el inglés. Y yo siempre quiero cantar en mi idioma. Voy a cantarla en las tres lenguas. Empezaré en francés, luego seguiré en inglés y terminaré en español. Para todos vosotros, Contabitid, My Way o A Mi Manera. ¡Gracias! 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 Ahora vamos con un tema mayor, muy difícil, que yo os adelanto, lo hemos podido ensayar poco. Yo le pido, por favor, a mi compañera esta noche que venga al escenario y vamos a cantar esa famosa canción, esa sencillita canción, que se llama Vivo por ella, que es un temazo, y que no hemos ensayado apenas, pero que vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Yo creo que para el día 17 lo podremos hacer mejor porque habremos ensayado más. Adelante, maestro. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Yo no recuerdo cómo fue, pero al final me acordé. Conquistado, vivo por ella, que me da toda su fuerza, Greta. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan moloso. Ella entre todas es la más, dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está, para apagar mi soledad. Más que por ti, por ella yo vivo también. Es la musa que me invita a tocar la suave, me invita. En mi piano a ver, es triste, la vida no existe, si el día está aquí. Vivo por ella, porque va, dándome siempre la salida. Porque la música es así, fiel y sin fuera de por vida. Vivo por ella, que me da toda suave, me da toda suave, me da toda suave, me da toda suave, me da toda suave. Como brilla, fue, me da toda suave, me da toda suave, me da toda suave, me da toda suave. Si el día canta, mi garganta, mis peras, las peras, me espaludó. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí, ella me da toda suave, me da toda suave. Si está junto a mí, si está junto a mí. Desde un palco contra un muro, en el trance más oscuro. Vivo por ella y de gran. Vivo por ella, porque va, dándome siempre la salida. Porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Vivo por ella, que me da, noches de amor y libertad. Vivo por ella, que me da, noches de amor y libertad. Vivo por ella, que me da, noches de amor y libertad. Vivo por ella, que me da, noches de amor y libertad. Vivo por ella y de gran. mi voz de ley.